para que se haga bien vestido 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 no, que no, pues le va a salir de último no, no se va a salir no, si yo me siento no, es que ya estamos viendo es que el lado no venía no, pero aquí está bonito aquí está bonito mire como le queda viendo que ojitos más la pago, no la pago no, vaya a pagar vaya a pagarla este gozelito siempre estaba enamorado de Lidia va que siempre estaba enamorado de Lidia desde que estoy viniendo aquí siempre estaba enamorado de ella ha sido mejor a ella también y a ella también y a ella también no, no, vaya a pagarla hasta la paja también no vayas que va a pagarla Mira pues, abuelito, abuelito, hasta aquí le llega la alquilada, mirá pues. Amigos Jorge, mañana nos vemos, gracias a Rosalba Palacios, a Agustina Carrera, don Jorge, saliendo de trabajar y dejando mi live. Gracias a Agustina Carrera por dejar su live, amiga, mi querida. ¡Gracias! ¿Un 20, duchero? ¡Un 20, duchero! ¡Sí! ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Vos habías pagado, Josélito! ¡Veniste, veniste! Mira, vaya a consalar a Josélito, mejor me voy a traerlo, me. Yo te voy a poner. ¡Voy a poner celoso! ¡Huy, chico! El papveto del 0, con marco cultura. ¡Vamos de el seno! Buenas tardes, hombre, ¿cómo está el día de hoy? Buenas tardes, ahí tiene cabellos. Aquí estamos. Agarrado de las aguas, viene. De las aguas, viene agarrado. ¿Ya oído eso de las aguas? ¡Tópe, pochillero! Saludos a todos los bailarines. El 13 de mayo fui, fue que fui al parque. Es tiempo muy buena. Es tiempo de AFM. Hoy es tarde de bolo. Ahora ya Armando Rivas Sánchez. Ya está ahí. ¡Joderito, chorón! ¡Anda, cómo te torella, ve! ¡Anda! ¡Viste! ¡No, qué no! ¡Anda toreándolo, anda toreándolo! ¡No se anda, mamá! ¡Anda, cómo te torella, ve! ¡No se anda! ¡Viste! El paso del sombrero, compadre! ¡Eh, dulceira, que no te lo gane! ¡Sí,iko! ¡Sí,こ! mirad quítasela ah no este ya se cayó la baba ya se cayó la baba hay que mirar jajajajaj no que no pues le dice sigan a los alitos que va a hacer el canazo dices salud a guanachita enrique gonzález que bonito el cabello de libia martita baile aquí el cuino se ha elige que bailo con vos si uuuh 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 ¡Ya hagas clases, luchero! ¡Gracias por la buena fiesta! ¡Y Zenaida Lemus, los mejores probosos no eran Dulcero! ¡Saludito a Dulcero allí de Zenaida Lemus, Zenaida Lemus la colorada! ¡Vaya gracias, gracias por ese saludo! ¡Estamos camino y buena! ¡Y fuera! ¡Figa mothers alli, un dulcero! ¡Arrede de Boba Morito! ¡Dios le dé salud! ¡Y prosperidad! ¡Gracias Rafael Navilla! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga venga! ¡Se baila el mejor bingo que me saldrá a la malaquita, de Rigue González! ¡Bueno, solo que termine la canción! No tiene que ver nada ¡Seliz día viernes! ¡Gracias ahí! ¡Seliz día viernes para ti también! Blue Esportivo Águila, Los Ángeles, California ¡Bienvenido! ¡Sobre Borito con todo! Les pido saludos de Malía La Guanaquita ¡Que usted siga a su hogar también! ¡Buen trabajo! Bueno ya veremos a Luis y la saludamos ahí como está bailando Borita Gracias a todos señores ahí están los urnas El era el urna de Roberto Ochoco para El Chiquito en manos de señora Ligaris, ¿dónde está? 더 cabrón ¡Sobre Boricón! ¡Sobre Boricón! ¡Sobre Boricón! ¡Sobre Boricón! ¡Sobre Boricón! ¡Sobre Boricón! Agua de coco Agua de coco Agua de coco Estas dos señoras están Están nuevas bailarinas Que es el siguiente Agua de coco 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 Saludos desde Camerón Salimita dice Manuela Costa Agua de coco En el de Camerón Disfrute a lo grande amigo Manuel La alcaldesa En el que macho que hace La alcaldesa Porque las dos Se van a hacer 44 En el Salvador Saludos 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 ¡Papá triunfo! ¡Asao! ¡Papá triunfo! ¡Papá triunfo! Pajar Baila ¡Gracias! Con las carteras y los puestos, señores, ahí están los super amigos de Roberto y de la Desportiva. Enrique González, los hermanos Macalas, hacen su show. Paraquita baila con delegacia, no debe disfrutar el arte de bailar. Ahí está. Estábamos listos, González, porque... Ya está. No, yo no lo he despreciado. Ella me ha despreciado a mí. ¡Quítasela! 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 ¡Woo! 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 Saludos a todos por sus saludos. Gracias por escuchar su voz con respeto y admiración. Gracias, Rafaela Villa. ¡Así es confeosta! ¡Das demería! ¡Des commerce, pues tu madre! ¡Aaaahhhen, calmen! Le fregaron las manos... A las... a las guanquitas. Le arañaron las manos. Música Padre de la culebra Dicen aquí Hay el padre de la culebra Dicen Hágalo ¡Woo! ¡Woo!